Buenas tardes, muchas gracias por abrir estos espacios de foro y sobre todo por abordar un tema tan importante que pues está ocasionando un conflicto en las comunidades. Soy la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y me acerqué a esta mesa precisamente porque es un tema que está afectando mucho a las comunidades y aunque ya se abordaron varios, la tipificación de ese delito, pues yo creo que hay un tema que no se abordó mucho, bueno, llegué un poco tarde también, pero hay un desplazamiento por una razón política en el estado de Chiapas, es más conocido porque hay un desplazamiento por conflictos postelectorales, además de todas las demás razones. Nosotros en la Comisión de Pueblos Indígenas, y por eso tomé la palabra, porque creo que no se ha abordado aquí, que es que exista un recurso, que exista en el apartado de presupuesto un recurso para atender a estas víctimas, ya sean comunidades o personas que sufran de este desplazamiento forzado interno. Como comisión, nosotros en las opiniones que emitimos, sugeríamos que se asignara un presupuesto para atender este problema. Por eso yo lo quería comentar, porque para nosotros es muy importante que, además de reconocer que existe esta problemática, pues también que estemos en condiciones de atender este problema, porque además ha habido recomendaciones de la CNDH para que las diversas autoridades atiendan este tema. Y como vemos, pues es un problema que no sólo existe por conflictos políticos, sino también por todas las demás razones que ya se mencionó en el caso, por ejemplo, de Guerrero, pues es muy común saber de personas que abandonaron sus tierras por la presencia de grupos delincuenciales. Y así vamos en diferentes lugares, pero la realidad es que este problema existe y ojalá que esta comisión, a partir de estos trabajos, de estas mesas, de los resultados, de estos esfuerzos, pues nos ayuden también a que en los próximos, en las próximas opiniones, cuando se aborde el tema del presupuesto, nos ayuden también a que este problema se atienda y se atienda y que tenga su propio presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.